Ya, ¿cuándo lo tenés? Todo, todo. ¿Enteras? No, tranquilos, para que la cantamos entera. Pero sí, ahora estamos enteras. Ya, lo que sea, ya. José Calixto, su nombre fue bastante respetado. Amistoso y bien letrao, su talento les asombré. Más le aumente su renombre al decidir muy en breve. No más entre martes y jueves procura mostrar su honor. Defendiendo el tricolor del año setenta y nueve. ¡Ah! En la ciudad de Chilla vivía en un caserón. Dueño de una población de gran popularidad. Pa' mayor autoridad manda a su hijo a la escuela. Y a petición de mi abuela, le va a enseñar a solfear. Para una orquesta formal, arpa violini vivuela. Ya ven, mi abuelo José, con la música en la mente. Y que no hubo más prudente como mi otro abuelo fue. Mi abuelo por parte, maire, era inquilino mayor. Capata sin cuidador, poco menos que del aire. El rico con su don aire. El rico con su don aire lo tenía de obligao. Caballerizo montao, de viñatero y rondín. Boda ahora en el jardín, frutal y suero forzado. ¡Ah! Al verlo a primera vista, parece mi lindo abuelo. Algún arcángel del cielo, gemelo de Juan Bautista. Azul es sus pupilitas, dorada su cabellera. Contaba en su yegua vera. No hay niña que no lo mire. Y vieja que no sufriré, por detrás cito en mi abuela. Me pongo a pensar un rato y mis taitas aparecen. Ojalá que deletree con claridad sus retratos. No. Mi taita fuego y letras. No me equivoqué. Con claridad sus retratos no creo. Mi taita fuego y letras. Los profesores estudió y a las escuelas llevo. ¡No! 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 Mi taita fue muy letrario. El profesor estudió. Mi mamá como canario. Nació en español, Nació en un campo florido. Nació en un campo florido. Nació en un campo florido. Armando mis jugarretas, yo soy la feliz violeta, que el viento me desparía. Y así jugo a jugo aprendo lo que más será que hará, arroz pesante y gloriao, un polillo que está rindiendo, la piedra que está moliendo. Siembro amor, la boda y trilla, me parma, corta y bendilla, ya sé lo que es la cizaña y cuántas llaves de araña. Arco de la manzanilla, aprendo a bailar la cuenta, loco de un improviso, les cuervo a la cuchillo, dale un buen para la rueda, como un caray en la puerta, saco bien la palma, en la placa de la caldea, dorado en buen trillito y amarillo en un testito, nadie me da la pelación. Arco de la manzanilla, aprendo a bailar la cuenta, loco de un improviso, la boda y trilla, me parma, corta y bendilla, ya sé lo que es la cizaña y cuántas llaves de araña, arco de la manzanilla, aprendo a bailar la cuenta, loco de un improviso, la boda y trilla, me parma, corta y bendilla, ya sé lo que es la cizaña y cuántas llaves de araña, y cuántas llaves de araña, cálcone a bailar la cuenta, loco de un improviso, la boda y trilla, me parma, corta y bendilla, ya sé lo que es la cizaña y cuántas llaves de araña, Cuando me pierdo en la viña armando mis jugaretas, yo soy la feliz violeta. Y empiezo a amar la guitarra y donde siento una farra, allí aprendo una canción. Escribo esta poesía, no solo por darle gusto, más bien por meterle susto al balcón alevosía. Quiero marcar la partida, por eso prendo centellas, que me alumne las estrellas con su inmensa claridad, pa' publicar la verdad que anda en la sombra en la tierra. Mi corazón peregrino se afirma en este servicio, será grande el beneficio que le otorre a mi destino. El pensamiento infinito, en traición a cada instante, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes, no puede ni el más flamante pasar en indiferencia. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. Si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. No, y otra vez en nuestra conciencia amor por los semejantes, Así a mi luz de infierno, cuando las noches son reindas, que bota tanta criatura peleando ya en este infierno... ¡Más bien me venga la muerte! Más que me venga la muerte hay que seguir viendo este ejemplo En cumplir el silencio y sufre ya un encuentro castigo De ver a sus diez chiquillos en la miseria y el vicio Al borde del precipicio Al borde del precipicio se está acusalando el trigo No puede ni el más flamante pasar en indiferencia Si brilla nuestra conciencia amor por lo semejante Es un infameado y dura que no se salve en el puro El dolor es un brodioso y pregunto de partida Si la justicia es la vida Si la justicia es la vida Es un infameado y roto un sol Llegan por el calvario cargados con una cruz Les llegan hasta la luz Los sigan con su escenario Los dejan de los rosales Los dejan de los rosales sin aire sin baratiales No puede ni el más flamante pasar en indiferencia Si brilla nuestra conciencia amor por lo semejante De que se sirven los templos, de que el sol y el aire duro Cuando se usa es oscuro y va a caminar más rientas Necesito un lazarillo Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento 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 De las doradas camillas, en el rasbrojo callera, limpiando las cementeras, van recogiendo semillas. De las doradas camillas, en el rasbrojo callera, limpiando las cementeras, van recogiendo semillas. Me falta la comprensión, para explicar el gracioso momento tan venturoso, que entra por mi corazón, se embarca mi corazón. En este siglo moderno, veo que afrojan los pueblos, los pueblos quedan sin más dolor, pueblo diciendo hasta, para el pueblo y para los tiempos. América, aquí presente, con sus hermanos de clase, que empiece la fiesta grande, de corazones ardientes, que hablas de los confidentes. Por este momento cumple, es una una perdidumbre, de lágrimas, de alegrías, se baila y canta por día, se acaben las pensadas. Todo estará en armonía, el pan con el instrumento, el beso y el pensamiento, la pena con la alegría. La música se desliza, como cariño de madre, que se enderezca los aires, les va la mando esperanza. El pueblo tendrá mudanza, lo digo con gran don aire, América, aquí presente, con sus hermanos de clase, que empiece la fiesta grande, de corazones ardientes, se abrace los confidentes. Por este momento cumple, que surga una perdidumbre, de lágrimas y alegría, de la ángela y canta por día, se abra van las pesadumbres, se abra van las pesadumbres, se acaben las pesadumbres, se acaben las pesadumbres. en un infinito perfecto llenos de uniformes Ves y rostros maquillados, atando a la disculpamiento, sube la niega para rutirlos de unidad frente a tu rostro. Ves y rostros maquillados, amenazas y disparos, atando a la disculpamiento, sube la niega para rutirlos de unidad. Para rutirlos de unidad. No puedo. Estómago, estómago. Para rutirlos de unidad. Estómago. Para rutirlos de unidad. Es que en ese tiempo el inocente. Cuando nosotros cantábamos en un coro con la profesora, no me acuerdo, ¿no se llama Gabriela? Antes del profe Claudio, la profesora de música se llama Gabriela. ¿Sí? ¿Voy te ha enseñado aquí? Ya. Y ella... Y ella... Cantaba el... Cantábamos, ¿cierto? Y cantaban diferentes personas del colegio y cantaban un colegio que hacía el aseo. ¿No? Claro. Un chiquillo que hacía el aseo cantaba re bonito.